La conductora Galilea Montijo vuelve a encabezar titulares por las malas formas que tiene con algunos de sus compañeros. Ahora que Andrea Legarreta se encuentra de vacaciones con su familia en Japón, la producción decidió llevar a conductores invitados para que participen en el matutino. Este martes estuvo como invitado en el programa Gerardo Basua, que en su primera intervención agradeció a la producción por haberlo tomado en cuenta para la emisión de hoy. Cada vez voy agarrando más callo en este negocio. Gracias porque ustedes son mis entrenadores. Como es costumbre, los titulares del matutino recibieron a Gerardo con los brazos abiertos, pero desde los primeros minutos se vivieron momentos de tensión. Ayer, Paul Stanley hizo pasar momentos incómodos a la conductora al provocar su caída mientras bailaban, y tal parece que Gali se la cobró. Al dar la bienvenida a Gerardo Basua, Galilea Montijo le preguntó que si era la primera vez que participaba como conductor de hoy y, antes de que el cantante respondiera, Paul Stanley se adelantó y le dijo que no, que también había conducido en Miami. En ese momento, Galilea Montijo le gritó a su compañero del matutino al ver que le había hecho quedar mal ante la gente y lanzó a Paul un rotundo mensaje. Dije aquí Paul, refiriéndose a hoy. A Paul Stanley no le quedó otro remedio que dejar pasar la situación y seguir con la conducción del programa como si nada pasara. ¿Crees que la actitud de Galilea Montijo fue grosera? Aquí te dejamos el momento exacto en el que sucedieron los hechos. Con todo y patadita de la suerte, así recibimos esta mañana arroba Jerry Basua quien es nuestro conductor invitado. Almohadilla mi amor de verano siempre ha sido Almohadilla Gerardo Basua pic.twitter.com barra 9z5w9il2j, programa hoy, arroba programa guión bajo hoy, julio 24, 2018 con información de tipnotas y programa hoy. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.